El presidente de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, diputado Rubén Guajardo Barrera, dijo que en este mes será votada la iniciativa de ley sobre la despenalización del aborto. El legislador panista Guajardo Barrera señaló que todas las comisiones que estudian la iniciativa la discutieron a fondo. La de puntos constitucionales fue la primera comisión legislativa que dio a conocer su fallo en contra de la legalización de la interrupción del embarazo. La comisión de salud que preside la diputada de Morena, Angélica Mendoza Camacho, fue la siguiente en rechazarla y luego la de justicia que encabeza el diputado panista Rubén Guajardo Barrera. Hasta el momento ninguna de las comisiones legislativas la ha aprobado y es casi un hecho que así continúe. Se tenía previsto que esta iniciativa sería discutida en la plenaria del próximo jueves, pero podría darse hasta la siguiente. El diputado Guajardo Barrera supone que las sesiones plenarias no se suspenden y continuarán hasta que la Secretaría de Salud y la directiva del Congreso del Estado determinen lo contrario. Los trabajos del Congreso del Estado con sus precauciones en las diferentes áreas, pero tenemos que seguir trabajando y pues claro que como ustedes saben el tema de la despenalización del aborto pues ya pasó por todas las comisiones que tenía pasar a dictaminación y pues ahora se subirá el tema al pleno para que se dé la votación en la máxima autoridad del Congreso del Estado que al final es el pleno del Congreso. Salvador Covarrubias y José Luis Juárez Díaz, Noticieros Canal 7.